Ubicado en las antiguas instalaciones del Liceo Pacífico Sur, el Centro de Capacitación del Instituto Nacional de Aprendizaje espera atender a unas 1.200 personas del Cantón de Osa y otros sectores. La inversión total de las obras, ubicadas con un terreno de 11.916 metros cuadrados, fue de 752 millones de colones, de los cuales el INAH aportó 160 millones de colones para el equipamiento y Jude Sur, 592.8 millones de colones como financiamiento no reembolsable para la remodelación que fue ejecutada por la Junta Administrativa del Liceo Pacífico Sur. El nuevo Centro de Formación en Ciudad Cortés ofrecerá capacitación en áreas como turismo, comercio y servicios, inglés y náutico, pesquero. Se proyecta atender a una gran cantidad de personas. La nueva infraestructura 1.492 metros cuadrados cuenta con cinco aulas y dos laboratorios especializados, oficinas administrativas, además de áreas de parqueo de vehículos, comedor y sala de reuniones. El presidente ejecutivo del INAH, Andrés Romero, comentó que con esta nueva sede la institución reafirma el compromiso de apoyar el desarrollo económico y el progreso social de los territorios fuera del gran área metropolitana. Desde el año 2014 a la fecha se logró concretar esta idea que es este centro de formación, bajo protocolo del Ministerio de Salud, durante pandemia pudimos rehabilitar los cursos que estaban pendientes y el otro año, como decía don Carlos, seguir trabajando con 1.250 estudiantes aproximadamente en las distintas carreras, de la mano con la comunidad, con la municipalidad y demás. Y también es una muy buena noticia no solamente tener este tipo de infraestructura a nivel física, sino también aprovechar la infraestructura jurídica que nos va a brindar ese proyecto de ley que está discutiendo en la Asamblea Legislativa. Expresó que las nuevas instalaciones permitirán apoyar a la zona brunca a generar más oportunidades de empleo a través de los programas de formación y capacitación, además de los servicios de acompañamiento empresarial a las pymes de la zona.